Buenos días, chicos, vamos a empezar, que si no después se nos hace tarde, vamos ya un poco retrasados sobre la hora de la pregunta, así que vamos a empezar. Lo primero de todo, daros la bienvenida y las gracias. Agradeceros vuestra participación, porque si no fuera por vuestra participación, no podríamos hacer este festivial, que ya es el séptimo festivial que tenemos, para tercero y cuarto de primaria, como sabéis, donde cada clase participa con una actuación, una canción o con una actuación. Ahora veremos a ver con qué nos sorprendéis. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ver vuestras actuaciones y a continuación vamos a aprovechar que estáis aquí para haceros la entrega de los diplomas y los vales canjeables, o sea, de vuestros premios, de los diplomas y los premios, ¿de acuerdo? Ya que estamos. Tengo aquí a mi lado a la concejal de la Policía Local de Mazerró, a Echabel María López, que ahora os dirá unas palabras, y agradecimiento también, seguramente, y al juez asidental de la Policía, a Cristóbal, que también está con nosotros esta mañana. Entonces, le voy a pasar la palabra un momento a nuestra concejal y enseguida empezamos. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, vamos a saludar a las personas que han venido a acompañarnos para disfrutar de las actuaciones que vais a hacer. Saludamos a María y a Berta, que son las coordinadoras de Educación Vía de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia. Vamos a saludar, como no, a Cristóbal, que es el jefe accidental de la Policía Local, así como al Cabo Merlos y a Pedro, agentes de la Policía, que nos acompañan. Y, cómo no, en primer lugar, empezar a dar las gracias también a los colegios. A los colegios que participan en este festivial de Puerto de Mazerró son el Colegio Miguel de Líbez, el Colegio Bahía y el Colegio Siglo XXI de Mazerró, el Colegio Francisco Caparrós y el Colegio Infanta Leonor. Y de la Caña Gallego al Colegio San Antonio. Daré las gracias al profesorado que se esfuerza, dentro de esas horas lectivas que tenéis, para prepararos y tener la oportunidad de disfrutar de vuestras actuaciones que vais a hacer en este festivial. Y, bueno, yo he dejado, para daros las gracias a vosotros, no porque seáis menos importantes, sino todo lo contrario. Vosotros, los alumnos de tercero y cuarto de los distintos colegios, sois los principales protagonistas de este acto, de este festivial que vamos a disfrutar. Seguro que, con vuestras distintas interpretaciones, vamos a, los mayores a refrescar y los demás, a aprender de todas aquellas normas de circulación, normas de comportamiento como viandantes, como cuando ocupamos, vamos como ocupantes en distintos vehículos y todo eso. Que son, más ni menos, que las nociones básicas que Magdalena, nuestra agente de policía, os traslada y os enseña en esas clases de educación vial que imparte por los distintos colegios. Un aplauso, si pido para Magdalena, por ese fenómeno. ¿Cómo desarrolla el programa de educación vial dentro de la educación en nuestro municipio? Y, bueno, he querido intervenir a principios del festivial porque, como vosotros sois los protagonistas, os voy a hacer una propuesta. ¿Vosotros? ¿Vosotros conocéis? Por desgracia, hemos tenido que conocer al niño Gabriel, ¿verdad? Sí. Pues yo lo que os propongo, si vosotros lo aceptáis, es dedicar este festivial a Gabriel, al pescaíto. Porque él seguro de que todos sabemos que de manera cruel e injusta se le ha arrebatado la vida. Sois compañeros de colegio, sois de la misma edad de Gabriel. Así que os propongo, si vosotros lo aceptáis, dedicar este festivial a Gabriel Cruz, que es desde el cielo con los angelitos, seguro, que baila y disfruta a la vez vuestra. Y así se lo haremos llegar a la familia. Los cursos tercero y cuarto de los distintos colegios de Mazarrón han dedicado su séptimo festivial a Gabriel en solidaridad y como compañeros de este niño que ha dejado de estar con nosotros. Así que muchísimas... ¿Estáis de acuerdo? ¡Sí! Pues nada, muchísimas gracias. Cuando circulamos andando en bicicleta hay que estar atentos, prestar mucha atención Hay que cumplir siempre las normas Las normas y señales de circulación Rojo nos paramos, verde circulamos Amarillo observamos con mucha precaución Son los semáforos con luces de colores Evitan accidentes, ayudan un montón También hay señales que son fundamentales Redondas triangulares de fácil comprensión Pasos de cebra, rayas en el suelo Muchas son las normas de la circulación Rojo nos paramos, verde circulamos Amarillo observamos con mucha precaución Son los semáforos con luces de colores Evitan accidentes, ayudan un montón Sobre que vamos subidos en un coche Hay que ponerse bien el cinturón El casco en la cabeza, si monto en bicicleta Es fundamental para nuestra protección Rojo nos paramos, rojo nos paramos Verdes circulamos Amarillo observamos con mucha precaución Son los semáforos con luces de colores Evitan accidentes, ayudan un montón Estoy muy divertido mainteno Más Sin Ven Agupe ¡Gracias! 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 Que toda la vida en la vida 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 Hoy no tengo colegio Vámonos al parque Todos a jugar La calle es divertida Me dan por enseguida Un poco de fijo Siempre es más guía Ábrame bajito Que soy pequeñito Andamos bajito Pasito a pasito Miro como el dedo Mejos de los coches Hola señora Hola pegando Hoy no tengo colegio Ábrame bajito Que soy pequeñito Andamos bajito Pasito a pasito En la calle En la calle La calle No tengo colegio No tengo colegio No tengo colegio Pero lo que no tengo colegio Mejoro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a niños y niñas de Macarrón. Somos los alumnos de cuatro de los colegios de Saladón. Venimos de la pedagogía de Canadá de Gallegos, a unos 15 kilómetros de aquí. Vamos a cantar una canción. Se titula... El Estrés. La letra fue escrita por un gran poeta. El español y su nombre... Antonio Machado. Y el libro nos aparece... Campos de Castilla. Esperamos que ocurre... ¡Empezamos! Yo para todo viaje, siempre sobre la madera, venido a donde me vea. ¡Voy librero de equipaje! Yo para todo viaje, siempre sobre la madera, venido a donde me vea. ¡Voy librero de equipaje! No cruces a todos lados, mirad bien a los dos lados. Si se escapa la pelota, parate en seco, no cruces, te puedes caer de cruces. Y en la selva de asfalto, los tigres son autobuses y los leones son autobuses. Yo para todo viaje, siempre sobre la madera, venido a donde me vea. ¡Voy librero de equipaje! Yo para todo viaje, siempre sobre la madera, venido a donde me vea. ¡Voy librero de equipaje! El semero en pedaleo constituye la decisión de una nueva autonomía. El movimiento en la osculta desde los dedos del pie. En unos pocos segundos el horizonte limitado se libera. Estoy en otra parte, soy otro, y sin embargo, soy yo más que el mismo que nunca. Yo para todo viaje, siempre sobre la madera, venido a donde me vea. Voy librero de equipaje, yo para todo viaje, siempre sobre la madera, venido a donde me vea. Con cualquiera, ponga y amarga, su tunqui, un tango, fría, lula y un gata. ¡Busca el gasco! Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, pero yo no pregunto por nadie. ¿Sabéis lo que es? ¡La calle! Por el día y por la noche, yo me lo pongo en el coche. En caso de frenando, no me veo un burrazo. ¿Sabéis lo que es? ¡El pico! ¡El pico! Corro por la carretera y no soy animal. Los ojos me brillan de noche y con hambre no puedo andar. ¿Sabéis lo que es? ¡El pico! ¡El pico! Son para todos mirarles, siempre sobre la madera. Técnica, con tenecer, con el pico. ¡Voy sincero de mi parte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!